Saludos a tantos maestros, Charito querida, qué lindo verte por acá, a todas las autoridades que están presentes y este equipazo, estos maestros, con los cuales también tuvimos la oportunidad de cantar. Qué lindo es cantar, de verdad. Muchas gracias, Florcita, por tomarnos en cuenta. ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué travesura vamos a hacer? A ver, contame. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Betito, por estar presente y te comento que el tema que vamos a interpretar se llama Tumamara. Eso, muy bien. Takirari. Travesuras, digo, son lindas canciones. La letra es fantástica, quiero que la disfruten como nosotros. Menos palabras, más música, como dice Florcita. Maestro, adelante, por favor. Bella musa de inspiración, hechizo de amor terrenal, me seduces cuero a pasión con tu belleza natural. Tú quitaste mi respiración, tú quitaste mi respiración y con tu andar sensual, hechizaste igual una canción de melodía oriental. Cruceñita, cruceñita encantadora, cruceñita encantadora, que seré tu corazón, lléname con tu dulzura y con el fuego de tu paseo. Cruceñita, cruceñita encantadora, cruceñita encantadora, que seré tu corazón, aunque tú no quieras, algún día serás para mí. Linda pelaringa, que seré tu corazón, aunque tú no quieras, algún día serás para mí. Fuerza, maestro. 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 Algún día serás para mí Que linda pelaringa Y seré tu colinga Aunque tú no quieras Algún día serás para mí